Y yo te lo vivo diciendo mi amor, espérame, espérame Ay yo quiero contarle a todo el mundo lo que me pasó esta vez Y resulta y pasa y acontece que mi vida me ha cambiado Soy el hombre más feliz del universo Y mi corazón se me entremece, por tal fin me ha llegado La muchacha que a mí me tiene contento Pero tú no vives en la misma ciudad donde yo vivo Y me toca viajar a verte Y eso no impedirá que esto se acabe Porque es que yo siento que por fin se arregló mi vida Y a mí no me importa coger carretera y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuánto me demore viajando pa' verte Y no hay tiempo ni distancia que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama y por ti de todo haría Y a mí no me importa coger carretera y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuánto me demore viajando pa' verte Y a mí no me importa coger Yo te adoro tanto y tú lo sabes no tengo que arrepentirte Que tú eres lo mejor del mundo Y por ti de todo haría Y a donde quiera que estés yo viajaría Y solo te pido que valores Todo lo que estoy haciendo Porque lo hago con amor y sentimiento Porque en el amor nunca hay barrera Y a donde tú vayas yo siempre estaré contigo No importa si me toca tira, me tronco el viaje Yo lo hago con gusto pa' que estés conmigo Y a mí no me importa coger carretera y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuánto me demore viajando pa' verte Y no hay tiempo ni distancia que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama y por ti de todo haría Y no hay tiempo ni distancia que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama y por ti de todo haría Y a mí no me importa coger carretera y pa' verte, pa' verte Y a mí no me importa cuánto me demore viajando pa' verte ¡Fui! 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 ¡Fui!